Or, 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 or Or, 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 or Or, or, or Or, or Si, si, wey Probando sonido, si, or Si, con un flow de sonido Prego el sonido Prego el sonido Hola, hola, uno, dos, tres, probar el sonido, sonido. Bueno, bueno, probar el sonido, sí, hola, dos, sonido. Se esconde esto. Se esconde, entonces es porque vienen aquí al cielo y no quieren salir. ¿Qué? Sí, sí, hola, 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 sí, sonido, hola, bueno, sí, dos, dos, sí, sonido, hola, 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 sí, sonido, hola, 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 hola ¿Los? ¿Todo? Si, los orillos. Mamá, pásame el zapatillo a las niñas, por favor. Ahí está, allá está. Allá, no, el zapato. Gracias.